Vamos a ir sentado, mirámoslo, 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 vamos, mirámoslo. Hasta que no lo pongamos en pie, no podemos mirar. Vamos. Tres, cuatro. ¡Vamos! 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 ¿Es que dicen que tenemos? ¿Es que dicen que tenemos un buen sonido? ¡Tengo hecho un buen sonido! ¡Nada! ¡Qué bien, Jorge! ¡Sinistado! Doling. Defada. El jugo. Falta. Esta. En el campo de tu compañero. apple. En el Golfo. Yeah. ¡Gracias! 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 Ahí estáis rebondados. ¡Gracias! ¡Gracias! Salimos ahora boca abajo mirándonos ¿Vale? ¡Venando una otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en mi cuerpo! ¡Sc reste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en mi cuerpo! ¡Gracias a quien acchien! ¡Cabenistra! ¿Vale? ¿No? ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? 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 Modificamos. ¿También hay un número de par en un par? ¿No? Si nos ha dado que te hay que cambiar. Si hago un pibido. ¿Es corresponde a un número de par? ¿Vale? ¿Trabajado a un par? ¿Vale? ¿Y vale? Entre dos. ¿Vale? 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 ¿Puedo hacer un pelito? a la edad. ¿Equipos? Una. Regriano para san quantidade. Un poco. Una... una, dos, tres, tres. ¡5,6,7 y 8! ¡No puedo! ¡%&%&%&%! ¡Va! 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 No le hacemos ahora para el bar, sino que en vez de que uno del bar, pico, vale, porque uno para en un grito. Pico un grito, solo las palas, »Va! ¡Va! ¡Va! Pico un grito, whatever you like! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Nos centramos tirándonos ¿Vale? Y vamos haciendo la ramita ¿Y ahí está que lleva ahora haciendo la ranita? ¿La ranita? ¡La granita! ¿Una ruido va a querer? A ver como viene velocidad Así que nos bake A ver... que sea nada que te pilla te vea si pilla para atrás Ahora, como adelante y no largo. Más quiera. ¿Vale? Tú me vas a quemar patas de tu vida. ¡Eh! ¡Es que vamos para la monja! ¡Vamos! ¡Cuidado los pies! ¡Cuidado los pies! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado los pies! ¡Cuidado los pies! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Bien! ¡No! ¡Gracias! ¿Vale? Ahora ya no vamos a competir Sino que hay que llegar a la línea Focarla y volver Antes de que el partido del equipo ¡Vale! Con lo cual Tenemos dos opciones Una Si digo Y pito Pitan los pares Si digo vale Pitan los pares Y si digo la palabra cero Pues vamos y volvemos Y que delante se compara bien ¿Escuchamos? Pito Los pares a pichar Digo vale Los pares a pichar Digo cero Y volvemos Y ahí copiamos ¿Vale? ¿Si? A ver ¿Pareciso de Marilena? ¿No va a estar? Si Me hagan a preguntarles una línea ahora No 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 Eh A cantidad de hora Quien gane Le voy a dar Un metrillo ¿Vale? ¿Si? 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 Ah Debe que quise ¿Ahora ahí volver? ¿Si? Venga Eh ¿Si? Un metrillo Budget No like no Gracias.